Buen día, mi nombre es Giovanna Morales, hago parte de la política de gratuidad, puedo estudiar y estoy muy orgullosa de contar con esta oportunidad única y de oro para esta generación, generación de grandeza y generación única en la ciudad de Barranquilla. Gracias a la política de gratuidad soy la primera generación en mi familia que accede a la educación superior y hoy se divide la historia en dos por el hecho de que voy a poder dignificar mi vida y la de mi familia a futuro.